Hola, tripulantes. Hoy vamos a poner el siguiente reto de nuestro viaje por la galaxia soluble. Vamos a aprender a darle sabor al agua de una forma 100% natural. ¡Vamos a la familia! Nos dábamos bien las manos antes de empezar, antes de tocar a la fruta y la comida o la bebida, vamos a lavar los limones. Y una vez ya tenemos aquí todos los limones dentro, un poquito de hielo también le hemos puesto y ya tenemos el salado con limón. ¡Salud! Misión cumplida. ¡Hasta nuestra a vosotros! ¡Hasta nuestra a vosotros!